Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy DJ Jiggler y en este video te voy a enseñar el por qué no debes usar música de YouTube. Básicamente, como dice el título del video, si quieres sonar como un DJ profesional, la música de YouTube no es la salida y te voy a indicar por qué mediante ejemplos gráficos de por qué no debes hacer esto. DJ Jiggler Vamos a pasar rápidamente a la práctica. Para esto estoy ocupando el programa FL Studio. Estoy un poco nervioso. Yo lo que quiero enseñarte con esto es un ejemplo de una canción que acabo de comprar una canción en Beatport y bueno, vamos a hacer el ejemplo con esta canción que está aquí. Se llama Inferno. Es una canción de Tecno. En este programa puedes editar tu música, puedes hacer remixes, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar este plugin que se llama Wave Candy. Este plugin nos va a permitir analizar las frecuencias, los hertz de las canciones. En este caso tengo cinco ejemplos. Oye, oye, despacio cerebrito. Un ejemplo que es el FLAC, que es un formato sin compresión que adquirimos. Tenemos un formato MP3 que también compramos en Beatport y este es un MP3 que descargamos de la página YUT. De esta página, haz de cuenta que tú tienes tu canción, YUT. Está, digamos, tu video de YouTube. Nada más le borras estas tres letras y te dirige esta página y de aquí puedes descargar. Pero vean nada más, la calidad tan pésima visualmente, ya la calidad es pésima comparada contra un audio de estos. O sea, un MP3 comparado a este MP3, o sea, es una calidad bastante pésima. ¿Ok? Y finalmente tenemos aquí un WAV extraído directamente del video de esta canción. Yo elegí esta canción porque creo que tiene buenas frecuencias. Entonces, básicamente extraje lo que es el WAV. El WAV es un formato similar al FLAC, sin pérdidas. También este es un MP3 extraído del mismo video. Entonces, los extraje para hacer la prueba. Vamos a comenzar con lo que es el FLAC. Vean el archivo FLAC. Así comienza el archivo FLAC. Podemos ver cómo empieza a pintar colores. Incluso empieza a llegar a los 20.000 Hz. Tenemos como tope 20.000 Hz, pero vean cómo este archivo, que es un archivo sin compresión, brinca a los 20.000 Hz. Lo que nos dice que trae una calidad bastante buena, bastante considerable. Todos estos picos que van saliendo es la intensidad, es la calidad del archivo. Es decir, trae muy buena calidad, muy buen color. Vean. Trae muy buen color, rojos, amarillos. Esto nos dice que es un archivo bastante bueno y trae buenos picos. Ahora vamos a pasar con lo que es un MP3 adquirido directamente igual en Bitport. Y vean nada más. Un poquito similar. Ahora vamos a poner FLAC. Esta es la calidad de similar, sin embargo, obviamente se alcanza a ver, se alcanzan a apreciar diferentes detalles o un poco más de detalles en el archivo FLAC. Para los DJs que les gusta traer su música lo más impecable posible, el formato FLAC es lo que ahorita andamos recomendando. O el WAV, que son formatos similares porque no tienen pérdida de audio. Eso sí, vas a sacrificar un poco el tamaño del audio, pero realmente vas a traer una calidad impecable. Pero ahora vean qué pasa cuando descargamos un archivo de esa página que les dije de YouTube. Vean nada más. Primera, ustedes pueden ver que el MP3 comprado trae los picos por encima de los, incluso llega hasta los 20.000 Hz. Pero el archivo de YouTube, tan solo visualmente vean cómo le falta al rango dinámico. O sea, no se compare nada con el rango dinámico de esta canción acá arriba. Vean el rango dinámico, es bastante deficiente. O sea, es una calidad bastante pésima. Por eso les digo, está bien que es una de YouTube, pero traten de usarla lo menos posible. Porque hay veces que cuando estás mezclando y estás juntando las mezclas, si bajas una de YouTube como una he comprado en Beatport, pues se va a escuchar la diferencia bastante fea y vas a tender a subirle el volumen y vas a saturar. No te va a dar frecuencias más, como ustedes pueden ver. A esta canción ya le subimos aquí el volumen y no subió nada, nada, nada. Ahora vamos a ver un WAV extraído directamente del video que se subió a YouTube. Yo les digo, de entrada ya va a haber pérdidas de audio. Entonces el WAV, a pesar de que es un formato que no trae pérdidas, sí va a tener en este caso porque la compresión que ya hay en YouTube nos va a dar esa misma pérdida. Si comparamos el WAV, el WAV nos está dando calidad de 15.000 Hz, pero ahora si lo comparamos con un MP3, el MP3 comprado, vean nada más. El MP3 adquirido trae una calidad bastante mejor. Ahora, imagínate el archivo de YouTube. Este es el archivo WAV extraído del video, directamente el que está en la página. Este es el WAV. Y aquí se ve bastante muy bien la calidad. O sea, se ve muy bien, incluso puede indicar los 24.000 o los 20.000 Hz. Que sería una calidad bastante buena. O sea, a lo mejor tú eres DJ y a lo mejor no tienes dinero, pues yo creo que lo que pudieras hacer es trabajar así. Lo mismo, pero más barato. No es lo ideal, porque si comparamos ahora el MP3, este es un MP3 extraído igualmente del archivo del video que se sube a YouTube. Lo vean. Es una calidad bastante buena, pero ahora si lo comparamos con el MP3 adquirido, tan solo aquí es simple vista en los monitores, se escucha la diferencia. Vean aquí las presencias de estos detalles. Así que básicamente el ganador de todos los formatos que tenemos aquí es el FLAC. Obviamente no todos los archivos o toda la música la vamos a poder conseguir en FLAC. Y bueno, pues básicamente eso es el tutorial del día de hoy. Lo que quería enseñarles es eso, que la música tenemos que traerla de la mejor calidad posible como DJs. Tenemos que invertirle a nuestra música. Ahí, si vas a tocar música electrónica, pues Beatport o Track It Down. Hay muchas páginas que realmente, donde puedes adquirir tu música con un buen precio. Entonces hay que invertirle. También si quieres música reggaetón, cumbia salsa, puedes descargarlas desde iTunes. Desde Amazon puedes comprarle la música y está relativamente barata. Hay veces que me cuestan más de un dólar o dos dólares máximo. Entonces realmente yo creo que es una buena inversión. Si quieres traer una buena música, ya vimos por qué. Tan solo con el analizador de espectro pudimos ver que traer buena música y de buena calidad sí se puede. Y sobre todo de que sí se puede, sí es lo ideal. O sea, ya vimos las pérdidas a traer de YouTube. Sí nos puede salvar en algún momento, en alguna fiesta, si nos la piden. Pero lo ideal es traer una música bien ecualizada, bien masterizada, bien lista para sonar en nuestros parlantes, en nuestro estéreo, en nuestro carro, en nuestros audífonos. Incluso, de hecho, si nosotros traemos nuestros audífonos ahí, podemos escuchar la diferencia. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería enseñarles el día de hoy. Y si quieren que les enseñe de dónde, de qué sitios pueden descargarse esa música, déjenlo en los comentarios. Si quieren que les enseñe, si tú eres DJ. Entonces, si quieres aprender un poquito de eso, déjame en los comentarios para poder hacer un video más adelante. Saludos. Saludos.